Música Qué lindo que es, qué lindo que es Ay, será para mí? Soledad, hijo Soledad No, pero no creo que me... Si a mí no me conoces, ¿cómo me voy a mandar un beso? Oíme, Soledad Estás grande, ¿eh? Para mirar el agujerito Ay, mamá Decís mirar el agujerito como si yo estuviera mirando el agujerito a alguien Lo miro porque me gusta como actor, mamá Qué carada que sos, a mí me viene gastritis No, vos la gastritis ya la tenés Anda a la cocina y tráeme dos galletitas Mira, que las galletitas te van a curar la gastritis No, pero me alicia Siempre que yo estoy viendo un programa que a mí me gusta, vos tenés que comer Pase algo, pase algo Pase algo que la gente que no se vea Se ve en la cámara Movete, respirá Bueno, chicos, nos vamos a ir al corte y en el próximo bloque Vamos a invitar a alguien muy especial Una persona que sabe... Que sabe... Búlpeme Que sabe... No puede ser Yo lo estaba viendo Ay, yo me... Esto no... La invitada, la invitada del día de la fecha en el próximo bloque No, no, no... En este bloque no va En el próximo bloque Soledad hablando con nosotros sobre el miedo Miedo al hombre de la bolsa Miedo al cuco Miedo a la leche caliente Miedo a todo Miedo a todo Nos vamos a ir al corte Y en el próximo bloque Soledad en el agujerito sin fin Al corte Julián, me parece que es un error ¿Por qué, Soledad? Yo no estaba... De casualidad Yo lo veo... No soy ninguna nena Y lo veía el programa Sí Mi mamá me... Esta es la cocina No, no, Soledad Mi mamá me mandó a buscar dos galletitas Porque ella dice que tiene gastritis Yo abro pensando que entro a la cocina y... No, pero no vamos a hablar de la gastritis, Soledad Vamos a hablar de los miedos Vos en este bloque vas a estar invitada para hablar de los miedos No, yo estoy... Vení, sentate No te pongas nerviosa Vení, sentate acá al lado de vas Sentate al lado de vas No, no, al perro no Yo le tengo un terror a los perros Pero si vas es como si estuviera embalsamado ¿Qué es que le vas a tener miedo? Voy a la calle Y siempre algún perro se me tira encima Usted sabe la cantidad ¿Seguro son perros? No, Soledad Que me han meado a mí Soledad, por favor, sentate Yo debo desprender algún olor No, no, sentate acá Sentate acá que vamos a charlar Pablo, avísame cuando venimos, ¿eh? Diez segundos Diez segundos, espera, espera un minuto Espera un minuto Escuchame Vamos a hablar Vamos ¿Qué le tenés miedo? Si no hace nada Vas, vení, dale la patita a Soledad No, no, le pido Dale la patita A Julián le pido por lo que más quieras Bueno, bueno, escuchamos la cosa Te pido, no sé cómo tratarlo Como quieras, como quieras Vamos, vamos a hablar de los miedos Yo lo veía mucho en la banda del Golden Rocket Porque a mí me gusta más de cuando trabaja de persona ¿Sí? De grande, digamos, de... Porque así, lo de los chicos me gusta también Sí Bueno, escúcheme una cosa Ya vamos, aguantame, aguantame el corte Vamos a hablar de los miedos No, no, en la cámara Yo no pudié No, vamos a hablar de los miedos Contame tu experiencia en el miedo O sea, todo lo que vos sabés sobre el miedo Para que los chicos no tengan miedo en la casa Vamos a hablar cuando estemos en el aire Yo empecé de chiquita Bueno, esperá que tengo en el aire Esperá que tengo en el aire No, pero... ¡Vamos! ¡Estamos en el aire! Bien, seguimos en el tercer bloque de los gritos sin fin Y Soledad ahora está más tranquila Y está dispuesta a charlar con ustedes Si alguno quiere llamar por teléfono Hacerle preguntas a Soledad No, no, no ¿Por qué no? No, que me quede... Van a saber que... No, después yo voy a ir por la calle Y me van a reconocer Y claro, porque estamos en televisión A la gente le gusta reconocer a la gente de televisión Le da afecto, le da beso Yo no soy... No, sí ¿Por qué? Si a mí los chicos me dan besos... No sé cómo voy a reaccionar, Julián Bueno, Soledad Hay que reaccionar como uno pueda Como a uno le den las ganas Yo como soy ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo de los nervios me cago Bueno, chicos Vamos a hablar con Soledad sobre los miedos Por ejemplo... No es caca caca, ¿eh? Es caca psicológica Que es peor porque... Bueno, háblame de la caca No da la idea Que estoy cagada todo el día Bueno, los chicos tienen miedo a hacerse caca, ¿no? También Entonces vamos a hablar de ese tema De la caca psicológica No, no Vio a los temas que yo los llevé de casualidad Yo no, no... Usted haga lo que tiene que hacer Yo mejor le... Voy a buscarle las galletitas para mi mamá No, no, Soledad Si tenemos que hablar de los miedos con usted Yo tengo miedo porque de chiquita Mis padres salían a trabajar Y me dejaban encerrada En mi casa cerraban todas las ventanas Bajaban todas las persianas Cerraban con llave Y yo me quedaba sola Y yo... ¿Y qué hay que hacer para no tener miedo? Escuchen esto, chicos Escuchen ¿Qué hay que hacer para no tener miedo, Soledad? No sé Porque si yo supiera No tendría miedo Yo voy al analista Y le digo La analista me dice que salga Pero yo salgo sola Porque nadie me quiere acompañar Me siento en una confitería Y yo veo que ya todos me miran El mozo Y yo ahí ya me agarra Es peor Miedo al mozo Eso es algo que los chicos deben tener también Miedo al mozo ¿Por qué le tenemos miedo al mozo? No sé por qué Soledad nos va a contar Por qué se le puede tener miedo al mozo Porque me mira al mozo Y me dice ¿Qué va a tomar? Y yo sé lo que me quiere decir ¿Qué va a tomar? Y me quiere decir Salí de acá Bicho raro Que vos con esa cara Me espantás a toda la gente No, Soledad Pido el café Tomo el café medio temblando Y se me cae un poco de café en el mantel Y yo digo Ahora va a venir este hombre Y me va a decir ¿Por qué manchó el mantel? Y ya... Bueno, una de las soluciones Me cae mal en el café No, no, bueno Hay que no ganas de vomitar Digo Si a este hombre yo me levanto Le vomito todo el bar Va a llamar a la policía Y yo digo Si viene la policía Me lleva a la policía Me mete adentro No me dejan salir de un cajón Escuchen Entonces me llevan a Ushuaia Me llevan a otro lado Paremos en Ushuaia Ese es otro tema Miedo al vómito Soledad nos puede hablar Del miedo al vómito Si hablamos mucho Yo le vomito acá No, 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 no Porque a mí es llamarlo Usted me habla de vomitar Y es llamar al vómito No, no lo llame No lo llame Déjelo, déjelo ¿De qué otro miedo Nos puede hablar Soledad? Porque los chicos Le tienen miedo a muchas cosas A la oscuridad, por ejemplo A la oscuridad A la oscuridad A ver, Pablo Apaguemos la luz No Apaguemos la luz Pablo, le pido por el amor de Dios No Pablo, no No, es una demostración Para que los chicos No le tengan miedo a la oscuridad Es una tortura Lo que usted hace conmigo No ¿Por qué Soledad? Un chico tan simpático Pero Bueno Yo lo veo para que me Usted me transmita alegría ¿Sí? Usted me está como torturando Entre este perro Que no sé si se me va a tirar No No, no Soledad Por favor Por favor No se ponga más Si vas no hace nada Si me toca me cago, Julián ¿Me lo promete? ¿Me lo promete? ¿Que me cago? Vamos a demostrarle Lo que puede hacer el miedo Para que los chicos No tengan miedo ¿Vas? Vení Vas Dale un besito a Soledad Ven Dale un besito Soledad Venga, ven Vas Un besito a Soledad La patita El amor de Dios Chicos No hay que tener miedo de los perros Porque son buenos Salvo los de las calles Que no se saben de dónde salen Pero estos son buenitos ¿No? Dale la patita Dale la patita Dale la patita Lo toqué, lo toqué Ahí está ¿Vieron que se pude perder el miedo? Julián Yo le agradezco mucho Pero no va a poder ser Pero está haciendo Me siento mal ¿Por qué? No sé No, no, no Vamos a seguir en el programa Vamos a traer a Soledad Una vez por semana Para que nos hable Sobre los miedos Ahora nos vamos a ir al corte En el próximo bloque Seguimos con mensajes Seguimos jugando La mímica telefónica Y seguimos en el Los gritos sin fin Después vamos a Soledad Con un fuerte aplauso ¡Bravo Soledad! ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Nos vamos al corte? De esta manera Esperá ¿Qué tal? ¿Qué pasó Soledad? No, pero... ¿Qué le pasa? No cuente conmigo No cuente conmigo Pero ¿por qué? Si la columna salió bárbaro Los chicos entendieron El miedo al vómito Miedo a la oscuridad Miedo a Soledad Miedo al mozo Miedo a todo Bueno, le agradezco mucho Pero no cuente conmigo ¿No? No Quédese, quédese Una vez por semana Le pido nada más Una vez por semana Para que venga Para que venga a hablar Para que venga a hablar Sobre el miedo Le explico Y no me puede entender ¿Que no cuente con usted? No Bueno, que no cuente también Soledad La dejo acá con mi gorra O Luz caga lo que quiera En el próximo O no caga lo que quieran Vas, vámonos Vas, vámonos Vamos Disculpenme Soledad, Soledad Miedo, Soledad Le pido perdón No la voy a usar Julián, lléguela Yo no voy a salir Con esto a la calle No Julián No sé Por ahí usted tiene Julián Por ahí tiene razón Julián Si usted lo piensa Por ahí yo iría Lo que pasa es que Toda la semana En la televisión Van a hablar de Lo que usted quiera a mí Me daría terror No voy a ir, mamá No voy a ir Al agujerito No voy a ir Él quiere que vaya Me estuvo hablando Me dio ánimo Pero me parece Que no voy a poder ¿Dónde está la galletita, tarada? ¿Ves, Julián, lo que le digo? Yo tengo terror Julián La semana que viene voy Julián Usted prepare el agujerito Soledad Que nunca quedes presa De un cariño Que te trate sin lealtad Porque puede que conozcas Mi tristeza Esa de tu nombre Soledad Esa de tu nombre Que te traga sin lealtad Que te trate sin lealtad En el fondo, viste, suerte que lleva como tres días sin llover, González. Pero vos sabés, Flora, que yo te quiero decir algo. Lo bien, lo bien que a vos te quede el tostado. Vos estás tostada. El sol cambia la cara cualquiera. Che, Flora. Lo estuve tomando en casa. ¿Vos lo tomaste en la terraza? ¿Qué terraza? Arriba el techo tomé. Y bueno. No, terraza no tenemos. Tengo techo de chapa. Vos sabés que es buenísimo tomar así porque la chapa te quema la espalda sin que vos te pongas al sol. Me ha quedado las marcas de las canaletas en la espalda. Pero viste que si seguís tomando todo el verano después se te empareja todo. Pero no te quemás viva. No, y acá tenés un poco de voluntad, González. Si uno quiere tener color agradable... Está preciosa, está preciosa, la verdad. Bueno, ¿un pollo? ¿Te parece que un pollo alcanza? Para reunirnos, pero esto para la noche buena. Para la noche buena, González. ¿Cómo un pollo? Yo no soy muy de la idea de que no oje un tema. Porque viste que las familias son tan hincha pelota que después... Pero son las fiestas, flores. Eso es, eso es, eso es. Un pollo. No, no, ¿cómo un pollo? ¿Uno solo? Y González, ¿cuánto vamos a gastar? ¿Pero cuántos somos? Si somos un montón. Nosotros somos tres, ¿ustedes cuántos son? ¿Cinco? Sí, que somos cinco, exactamente. Y somos ocho, con un poco de ensalada rusa. ¡No vamos a gastar! ¡No vamos a gastar todo el aguinaldo en esta comida de mierda! Bueno, pero un pollo me parece poco. ¿Y la entrada? ¿Qué vas a poner de entrada? ¿Y la entrada con un poco de salame, sopresata? No, no, no. Hacemos como un fiambre. Pero unos tomates rellenos. ¿Estás loca? Tomates rellenos, González. No. Bueno, bueno, está bien. Va por tu hermana, que venís con tu hermana, que es una tragona, tu hermana. Sí, escúchame, entonces, ¿cómo es la sopresata? ¿Qué hacemos de entrada? Con salame, salame picado fino, salame picado grueso, cortame un poquito de queso de rallar. Es clérico. No, clérico, González. Yo sé que vos sin clérico nos vivís, González. Que no es fiesta, si no... Bueno, comprame una dama Juanita, 10 litros vino blanco. Y nos tiramos un poquito un ananá. ¿Ananá? ¿Ananá? ¿Estás loca? Le ponemos manzana y naranja, González. Está bien, está bien. ¿Qué sos? ¿La princesa de Asturias? ¿Qué sos? No, visto, como son las fiestas, yo decía, para darnos un gusto. Te toca. Bueno, traelo vos, entonces. Bueno, no, no sé. Vamos a ver. Si vos te querés poner bien en pedo, traé la bebida, la traes vos. La mamá Juanita de Milotes. A la borracha yo no te aguanto porque vos te pones pesada, agarrás un cuchillo, empezás a correr a la gente. Señores, ¿se van para atrás? Señores, ¿se van para atrás? Pero un pollo... Yo sueño que esta gente un día se nos va a venir encima y nos va a comer como los caninas. Ahí hay una raya blanca, señores. Atrás. ¿Está todo adelante? Atrás de la raya blanca. Por favor, por favor. Nos comprometen, señores, se lo decimos en serio. Por favor. ¿Estás pisando la raya? ¿Qué corría? ¡Qué grande! ¿No te hacen caso? No sé, parece como... Pero qué... Qué vais a rir, encima se te ríen, parece que te iban cargando. Buenas. ¿Qué hacés, en aboletti, querido? Acá está el grisín. Estamos hablando de comida, ¿sabés? Me vino. Mirá, no me alcanzó para todo el pan dulce. Y que traes un pedazo de pan dulce todo manoseado. Sí, lo traje de mi casa. ¡Ojo! Comimos varios. Le falta un pedazo, acá al final le falta. Encima, un pedazo. No es ni una tajada de pan dulce. ¡Pero me acordé de vos! Está bien, bueno, te agradezco mucho. Ojo, le tenés que dar la mitad a ella, ¿eh? Bueno, le damos la mitad. Tomá, González, le doy la mitad. Yo doy un pedacito a vos para que brindes en la vida. Y nada más, yo no quedo tan poquito. Bueno, muchas gracias. Que tenga felices fiestas, aboletti. O sea, que no voy a ir a tu casa. Mirá, aboletti, estamos luchando por la comida. ¿Vos cuántos son? ¿Vos cuántos son ustedes? Ocho. ¿Ocho? ¡No, caral! ¡Como un pollo! ¡No, caral! Pero yo llevo una botella de vino. No, tenés que... Vino, tenés que traer mucho más para la González. Vos sabés cómo es. Bueno, está bien, hagamos una cosa. Bueno, vení, aboletti, no te vamos a negar. Si no tenés con quién caerte muerto, vení. Pero traigo más de comida que pueda. Bueno, les agradezco mucho, entonces nos vemos. Nos vemos. A la casa de la Flora. Chao, feliz Navidad. Chao, con felicidades. Chao, un gusto. Te perdono, aboletti. ¿Me perdonás? Te perdono porque llega fin de año y hay que ponerse vuelo. Gracias. Entonces me voy muy feliz. Tratá de golpearte la cabeza contra algún lado, a ver si se te aclara un poco la mente. Gracias, me voy más contento. Nos vemos en Navidad y en Año Nuevo. Chao, periodo, chao, estoy contento. Ay, mirá, González, ya viene Reina Rich. ¡No, Blanca! ¡Qué chica! ¿Cómo le va, Blanquita? ¿Cómo está, mi amor? Bien, acá estamos, los últimos días del año. Ya se terminó. ¡Cuánta, Blanca! Yo muy contenta, realmente. Qué problema suyo, Blanquita, realmente. ¿Cuánto hace que está acá dentro de unos meses? Sí, mirá, ya pasaron varios interventores. Lo que pasa que... Lo que pasa es que ustedes están siempre, pasen los... No, no la podemos dejar salir ni por esta puerta ni por la otra, porque se ha perdido el papelito donde estaba anotado el número de documento y el día que usted ingresó. Y no se puede, no la podemos dejar salir. Bueno, pero eso se lo ha arreglado. ¿Cuánto hace que está acá dentro de Tira? Y mucho tiempo. ¿Pero no habló con Chusuría? No, porque quise ir a hablar y la verdad que me sentí muy incómoda. Después voy a ver si hago una denuncia. ¿Por qué? Y me parece que hay un poco de... No sé... No tenía que se la balanza encima. No, un poco, nada más. Pero Chusuría es muy buena persona. Me pidió que le lea las manos. ¿Y le leyó? Sí, por eso... Lo que debe haberle encontrado ahí. Claro. Y por eso pude quedarme un rato... Ay, cuéntenos algo de Chusuría. Ay, no, no. Porque hacía muy buena. ¿Pero él trató de empropasarse? ¿Trató de manosear? No, pero obvio, manito va, qué sé yo. No, no. Yo quiero que me dejen ir a mi casa. Mirá vos, mirá vos. Lo único que quiero... Porque ya se ganan las fiestas también para ti. No, pero por acá no va a poder salir. Y no va a poder salir. Y entonces nos quedaremos todos. No. Vamos a pasar la fiesta juntos. Si usted quiere podemos nosotros hacerle alguna llamada a algún familiar que es suyo que venga a pasar la fiesta acá. Bueno. Lo que pasa es que acá los reglamentos son muy estrictos. El que entra por una puerta tiene que salir por una puerta. Ay, me acordé. Yo tengo dentro de dos días me voy un viaje que me gané. Me gané un viaje. ¿Se ganó un viaje? ¿Vos sabías? Me gané un viaje. Qué ojete, eh. Pero veía con toda la guita que tiene usted también. Pero me voy a la primera vez que me... ¿A dónde se va? Es la primera vez que me ganó algo. ¿A dónde va, Blanquita? Mirá, a Estados Unidos dos semanas. Dos semanas. No, mía. No, mía. No, que la viva el premio. Y nosotras acá, desarrarradas. ¿Viste vos? Y Dios le ha dado mucho pan a ella. Y le ha dado mucho pan a ella. Ay, tío, ¿cómo estoy? Espérame, ¿encerrada estoy yo acá? No ustedes que hablan con la gente. Vos sabés bien lo que se está encerrada. Pero lo suyo se va a resolver. Decide que me deje ir. Lo suyo se va a resolver. ¿Me lo vas a resolver? Están buscando acá el papelito donde dice entró tal día con el número de documento. Bueno, chicas, como realmente son tan buenas, yo traje algo para cada una. ¿Cómo es tu nombre? Florita. Florita. La González. La González. Sí. Te trajes libro para que lo leas. Si te encontrás con obstáculos... Teníamos una acá que lo estuvimos leyendo. Si te encontrás con obstáculos... No, no, escúchame, Blanca, yo me quiero preguntar ¿qué tiene el mundo contra Leo, Blanca? No, mi vida, los obstáculos se tratan de sobrellevar. ¿Ah, sí? Y sobre todo poner toda la energía para que sea un año feliz. Claro. Porque los signos... Y está acá acá, acá están todos los signos. Sí, los astros dictan pero no determinan. Así que vos tenés que tener toda la buena onda para salir adelante. Dictan pero no determinan. Dictan pero no determinan. ¿Eso qué quiere decir? Uno decide, uno decide. Ahí está, uno decide. ¿Y vos...? ¿Qué va a decidir uno? Si acá dices, se le va a ir todo mal. No, uno se pone positivo y todo le sale bien. Y a vos, mirá, mirá yo, que soy tan positiva y estoy encerrada acá adentro. Y no digo nada, esto es para vos. Es un regalito que te traje. ¿Qué traje? Ay, rompé los regalos, me trae buena suerte. Rompé los regalos, me trae buena suerte. No, claro. A ver. Ay, Dios, qué nervio. No me habían regalado nada. Es energético, ¿eh? ¿Qué es eso? Es un elástico energético para que puedas tener los calzones en su lugar. Ah, para la bombacha, para la bombacha, pero problema no es. Yo la tengo, la bombacha. Yo no me puedo poner elástico, me corta la circulación. Pero este es energético, no te va a hacer nada. Inclusive te lo podés poner talle bajo. Talle bajo. Claro. Muchas gracias, Blavirita. Claro, y vas a ver que todo el año vas a andar bien con eso. Ay, qué suerte. Sí, sobre todo para asistir y la circulación. ¿Que le corta todo? Sí, sí, sí. Si usted no dice nada, creo que la vamos a dejar pasar, pero le quería preguntar si me dan dos o tres predicciones de cosas que van a pasar este año o el año que viene. Bueno, ¿qué querés que te diga? ¿De qué? No sé, algo de... ¿De qué va a haber reelección? Ay, sí, claro. ¿Y si eso sí? ¿Va a ver? Pero lo vengo diciendo hace tres años. Sí, pero ¿y? Y sí, va a ganar Mene. ¿La Constitución se arregla bien? ¿La Constitución se arregla? Sí, sí, sí. ¿La van a arreglar bien? Y te doy otra predicción más fuerte. Que Mene, además, el doctor Mene... Le va a crecer el pelo. Este periodo va a ser otro más después. ¿Otro periodo más? Pero no juntos. Va a haber dos seguidos, uno y después el otro. Y después el otro. Sí, pero ya van a ser periodos de cuatro años. ¿Períodos de cuatro años? Sí, eso lo dije. Sí, sí, sí. ¿Y qué querés que te diga? Bueno, de que vamos al mundial. ¿El país bien, todo bien? Todo bien. El país cada año mejor. La estabilidad mucho mejor. La moneda no se mueve. No se mueve. Cabalo, bien cabalo. Cabalo para arriba. Tiene muy buena. Podemos comprar una casita, entonces. ¿Ganamos, ganamos? Y invitan ustedes a comer, porque no nos dejan acá parada. Blaquita, ¿ganamos el mundial o no? Salimos muy aireosos, sí. Hay muchas cosas en el mundial. Todavía no lo estudié. Hay que hacer fuerza, como usted dice. Hay que hacer fuerza. Cuénteme cómo es que todavía no lo estudié. ¿Cómo estudia, por ejemplo, un tema? ¿Viene el mundial y qué? Bueno, mirá. No, no, no. Mirá, me pongo en estado alfa. Me relajo en un ambiente donde no haya mucha luz. Vos no me vas a entender un carácter. No entiendo un carácter. Pero vos me explícame. No pierdas tiempo. Dormir, ¿viste cuándo te vas a dormir? Que ya se... Que la cuesta tan en pedo de lo que dormió que eso... No es alfa. Eso es beta. Eso es beta. Eso es vino. Escucha un cachito. En el minuto antes de dormirte, el ser humano está en estado alfa. ¿Ah, sí? Claro. Y digamos que ahí tiene como acceso... Claro, uno ve mucho más. En ese momento yo me planteo los temas. Y se me fotografían en la mente y los transcribo. Bueno, pero a cualquiera no le pasa eso. No le pasa. Hay que tener un poder especial. Pero vos sabés que cualquiera no tiene el puesto que tenés vos, que no deja salir a la gente. No, no, no. Entonces yo nervio... Bueno, pero sígame contando que me desvié por las ramas. Bueno, vamos. Y si usted pone el tema y le viene como una visión... Claro, entonces lo veo, lo fotografía en la mente y ahí mismo lo transcribo. Ajá. Entonces hago una, cada tres, cuatro días voy preparando. Y al cabo de, por ejemplo, de dos meses tengo las predicciones de fin de año, que es cuando más serán, ¿viste? Es el fin de año. Claro. Que es cuando las que salen en el libro y todo eso. Acá querían saber de Capricornio, ¿verdad? No, no, de Scorpio. De Scorpio. Es un signo... ¿Vos sabés qué es el signo? Signo de mi orden. Sí, pero es el signo... La verdad, la verdad, la verdad, la verdad, diga la verdad. Es el signo... ¿Vos sabés que es el amante de las pequeñas cosas? El amante de las pequeñas cosas. Y siempre tiene una tensión. O sea, es el amante que la tiene pequeña, ¿no? Bueno, bueno, hay mucho de eso, porque es amante. Scorpio jamás va a entregar los afectos directamente. Siempre los entregar directamente. Acá ha entregado, ahí lo ha entregado. ¿Lo entregó? ¿Sí? Sí. Y bueno, pero puede ser la excepción. Por ejemplo, Scorpio cuida mucho su campo para poderse brindar. Ajá. ¿Y Leo qué es ella? Leo... ¡Blanca, por favor! ¿Vos sabés? ¡Por favor! Ya te dije recién que tenés que poner toda la buena onda este año para salvar todos los... A las mujeres de Leo sufren mucho. Sí, sí, sobre todo... ¡Se acabó el milagro! ¡Milagro! 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 ¡Milagro, manquita! La dejamos pasar para el otro lado porque... ¡Logró por todas! Nos ponemos de acá que hay un poco más de luz. Venga de acá. Mirando para allá. Pero me da mucho gusto. ¡Milagro que ha logrado esta mujer! Mirá qué bonita se la ve a ella. No, no lo a ustedes y para que tengan todo esto. Esto lo logra usted nada más. Nada más. Nunca pasó. Una feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! Dios mío, yo me voy a poner el elástico. ¡Ha logrado apagar las luces! ¿Por qué te estaba diciendo todo esto? Blanquita, la dejamos pasar para que vaya a pasar la Navidad con Ernesto. Gracias. Que lo pase muy bien. Para que con su marido lo pase bien. Felicidad. Que esa casa tan triste de punta del eje. Que si ha tenido todas las videncias que tenga. Bueno, ¿qué hago? ¿A Maradona se le cura las piernas o no? Sí, por supuesto. Va al Mundial Maradona. Va al Mundial Maradona. Va al Mundial Maradona. Bueno. ¿Y yo qué me llevo? ¿El mate? ¡Ay, quiero un sello! ¿Me van a sellar? ¿Le pongo un sello? Sí, bueno. Porque así puedo hacer la denuncia que quiero hacer. ¿Dónde quiere que le ponga el sello? En ese papelito que usted tiene hoy. Le pongo acá esto. Usted firma acá adelante. ¿Es verdad que me va a denunciar a Chusurian? Sí, pero mándenle un besito. ¿Por acoso sexual? Sí, sí, pero mándenle un besito. Le mandamos un besito a Chusurian. Mándenle usted, mándenle usted a Chusurian. ¡Chau, Chusurian! ¡Ay! Gracias, Blanca. Y que el año que viene se es más flexible. Sí, cómo no. Yo soy muy flexible. Gracias, Blanquita. Espero que no me encierres más. No, no, no. La dejamos pasar. Chau. Ella pasa y ustedes se van para atrás. Ustedes se van para atrás. No se lo quiero volver a decir. Se van para atrás, señoras y señores. ¡Atrás! 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 Muchas gracias. Hemos llegado al momento musical del programa a cargo de Verónica. Hoy sos Verónica. Hoy soy Verónica. Sos Verónica Llinas. Por delante y por detrás. Por detrás. Por detrás, sobre todo. Sobre todo. Por delante poco, pero por detrás son más verán que allí. Soy mayor. ¿Y el baile que viene hoy? Bueno, el baile es un ballet servo-croata que... ¿Cómo deben estar, pobre gente? Que conseguí. Es una obra maestra de la danza contemporánea. ¿Y salieron corriendo de allá? No, no. Están allá. Yo traje el video. Ellos están allá. Conseguí el video que me costó muchísimo. Y por suerte lo pude traer para este último programa. Este... El ballet se llama Manini Servazzurze. ¿Qué quiere decir? Salivemos al sol. Manini Servazzurze. Cessfra. Ajá. Cessfra. 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 Es alusivo al fin de año. Es alusivo a las fiestas. A las fiestas. Es festivo, sí. Es festivo. Sí. Me costó mucho conseguirlo, pero logré conseguirlo para mí. Lo vemos, señor director. Cessfra. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Nos volveremos a encontrar, si no es acá, será en otro canal, pero seguiremos adelante. Muchísimas gracias, mucha suerte y mucha prosperidad para todos. ¡Suscríbete al canal! 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 Muchas gracias, muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!